Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a el último episodio en octubre de Trabaja en Ti. No puedo creer que ya estamos cerrando un mes más de este año. Estoy impactada lo rápido que se va el tiempo. Pero bueno, regresando a nuestro bellísimo episodio de hoy de Trabaja en Ti, estoy muy feliz de haberles compartido toda la información que nos dio el día de ayer el doctor Juan Antonio Matús. Sobre el cáncer de mamá en México. Como se los dije ayer, considero que es un tema sumamente importante que tenemos que conocer, que tenemos que entender. Para mí es sumamente importante hablar de este tema. Y si podemos tener un experto y un especialista en oncología contándonos sobre estas cosas, yo sumamente feliz. Y pues bueno, con base a eso, creo que es importantísimo saber el paso a paso para autoexplorarnos y recordar hacerlo una vez al mes. Y este recordatorio va para mí misma porque aquí lo digo, lo acepto. La verdad, no es algo que yo hacía una vez al mes. Y a partir de esta plática con el doctor, es algo que voy a implementar en mi vida de manera diaria. La autoexploración es algo que nos puede salvar o puede salvar a las personas con las que compartamos que hagan esto, de que el cáncer de mamá llegue a un estado mucho más grave. Y siguiendo las recomendaciones del doctor Juan Antonio, el momento ideal para hacerlo, recuerden, que es una semana después de menstruar. Si por alguna razón no hay menstruación, deben elegir una fecha específica, grabársela y hacer todas las autoexploraciones durante esa fecha. Así que les preparé un ejercicio. Si lo quieren anotar, si únicamente me quieren escuchar, pongan mucha atención. Lo que ustedes prefieran, el chiste es un poquito recalcar y recordar todo lo que vimos ayer con el doctor. Número uno, realízate un examen frente al espejo. Coloca tus manos sobre tus caderas y observa si en tus mamas existen cambios de textura, cambios de alguna forma, tamaño, algún color en la piel, o la presencia de venas crecientes, hendaduras, agujeritos o bultos. El punto de esto es fijarte y tocarte y ver si hay algo ahí fuera de lo normal, algo que se parezca a esto que estoy describiendo o que el doctor nos describió el día de ayer. Número dos, de pie, con una mano detrás de la cabeza, explora cada una de tus mamas, empezando con la axila y terminando en el pezón. Con la punta de los dedos, palpa de arriba hacia abajo en espiral. Esto es un gran consejo de movimiento porque de esta manera van a ir lento, van a ir de un punto a otro y van a poder estar muy atentos si encuentran algo fuera de lo normal. Número tres, y creo que es el más importante y el que más nos va a costar trabajo porque muchas veces hacer esto lo dejamos o preferimos hacer otras cosas, y creo que nuestra salud es lo más importante, lleva un registro. Y si detectaste alguna anomalía, por más insignificante que crees que sea, recurre en ese momento a tu ginecólogo para que realice una exploración a profundidad, así como nos lo platicó el doctor en el episodio de ayer. Si alguien por aquí que me esté escuchando tiene más de 40 años, recuerda que se recomienda hacer una mastografía anual. El tiempo es lo más valioso, no lo pierdas. Busca gente certificada y calificada médicamente en oncología. Este es un tema que debe de ser personalizado o tratado individualmente. Espero que el ejercicio del día de hoy de Trabaj en Ti te haya dejado un poquito más claro o un poquito más resumido lo que platicamos con el doctor el día de ayer. Creo que estos tres puntos son nuestra base. Y el episodio de ayer, compártanlo con sus amigas, con sus mamás, con sus tías, con sus primas, a todas las mujeres. Si algún hombre decidió escuchar este episodio, gracias por escucharlo. Compártelo a tus hermanas, a tus hijas, a tus primas, a tus amigas, a absolutamente todo mundo. Agradezco que exista un mes y un día dedicado a esto, al cáncer de mamá. Y por eso la importancia para mí de hacer este episodio cerrando en el mes de octubre. Los quiero y muchas gracias por escucharme.